Cine, series, juguetes, videojuegos y mucho más en querido Diario Colectivo. ¡Querido Diario Colectivo! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y es un placer para mí darte la bienvenida al episodio número 44 de tu bonito programa de podcast. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los nuevos coleccionables de Spider-Man del 2023. Cabe destacar y antes de iniciar es importante pues mencionar que vamos a platicar tanto de lanzamientos, ojo, pero también de restock o en este caso bueno de nueva distribución de productos de años anteriores. Y la razón de hacer este hincapié es que no todas las figuras que van a salir a raíz de esta nueva película, esta segunda entrega de Spider-Man, esta versión animada, ahora la versión de Across the Spider-Verse, van a salir muchos productos, sí, pero también hay, ya sabes que Hasbro siempre hace esto de sacar ya sea relanzamientos o restock, ¿vale? Entonces aclaro de una vez antes de comenzar con el episodio porque hay bastante, bastante información. Así que yo te invito a que pasa y siéntate, tranquilízate, bueno no, más bien acomódate porque el día de hoy vamos a tener mucha información únicamente de este maravilloso personaje, uno de los consentidos de Marvel. Y bueno, quiero comenzar con esta figura, con vehículo, que pues en semanas anteriores yo realicé un TikTok. Esta figura es no un lanzamiento, es un restock. Vamos a poner un poco de contexto. Si ustedes recuerdan, pues a raíz de la pandemia tenemos, y lo he mencionado en varios episodios, en varios vídeos, México es uno de los países que sufrió más con respecto a la distribución de juguetes a raíz de la pandemia. Recordemos que llegó un punto en que aduanas se cerraron por completo, muchos cargamentos, muchos envíos de coleccionables se detuvieron y de hecho no solo yo, hay algunas publicaciones, vídeos, artículos y podcast que también mencionan esta misma situación. Entre 2000, si recordamos, la pandemia comienza, comienza, comenzó en 2000, que fue 20. Entonces en 2000, a finales del 2020 y 2021, llegó a pasar un fenómeno muy interesante que fue desabastecimiento de juguetes de marcas tanto como Mattel, Hasbro, Fisher-Price, etcétera, etcétera, o sea, de muchas marcas y se notó precisamente en anaqueles, en tiendas y tiendas departamentales y supermercados para las fechas de navidad. De hecho, no me voy más lejos quienes me habían comentado porque también me han dicho de otras figuras que, ah, pues por ejemplo, hace tres vídeos, si se acuerdan, sacamos un breve vídeo de revisión para contar sobre las ofertas que encontramos y me preguntaron sobre, en particularmente sobre Flash. No, es que esta es una figura vieja, ¿cómo la pudiste encontrar en este precio? Este, ya no está disponible en tiendas, ¿no? Y hay algo muy interesante que es recordar que una cosa es el comercio electrónico y otra, las ventas en tiendas y sucursales. Entonces, hay figuras que se quedan rezagadas en cierta sucursal y ahí se pueden quedar meses o días, todo depende de la administración en turno, de la tienda en turno, de la marca en turno. Entonces, no me acuerdo, creo que eso fue también en redes sociales. Algo que me llama mucho la atención es el comportamiento que tienen los juguetes. Entonces, no me voy más lejos, a finales del 2022, mi hermano y yo nos sorprendimos muchísimo, no es cierto, a finales del 2021, porque fuimos un día cualquiera a Walmart y en las estanterías, mientras estaban las nuevas figuras de Spin Master de DC y de Hasbro, también estaban, me parece, las primeras de Blood Gear o ya más o menos como la segunda tirada, más o menos de esta nueva línea de Blood Gear, con este nuevo empaque, estaba un lote como de unas 100 figuras de Doctor Strange de la línea de Infinity War, que sabemos que es del 2000, ¿qué les gusta? 17, 18. Bueno, pues estaban, esta versión de Doctor Strange con la capa roja en 350 pesos. Es una figura que al día de hoy yo me arrepiento por no haberla comprado, pero sí hubo un restock en particular en la sucursal a la que yo voy con mi mamá y con mi hermano, en esa sucursal estaba este restock y había unas 100 figuras de Doctor Strange en ese año. Y de hecho era algo que a mí me llamaba la atención porque justo no había figuras nuevas, había mucho repetido, de hecho no me voy más lejos, salió la versión clásica de Spider-Man con esta caja azul y había prácticamente tres anaqueles llenos de la misma figura, el mismo molde, más adelante traen a Scarlet Spider y era lo único que había. Entonces es importante tomar en cuenta el contexto de las figuras, los años y justo esta parte. Hasbro se está volviendo, desde siempre creo, se ha vuelto adicto a sacar relanzamientos y a sacar, a veces relanzamiento y a veces a sacar restock de estos productos. En este caso restock significa es mismo molde, misma figura, mismo vehículo, cambio la caja. Para muestra un botón, con Wakanda Forever, ustedes vieron, no salió una figura nueva, era la misma figura, caja diferente, nada más le cambiaron el color a la caja, la caja es morada, pero era el mismo modelo. Entonces quise comenzar el episodio con esta figura en particular porque no me voy más lejos. Otra razón para hacer tanto avisarles de que había salido esta nueva figura como hacerle video es porque uno, yo no la había visto personalmente de todas las versiones que hay de esta moto de Spider-Man, esta yo no la había visto. Número dos, yo no la había visto en ninguna tienda en venta. Número tres, si tú te metes a YouTube y la buscas, esta figura no tiene revisión en español, al menos yo no encontré ninguna de este modelo, de esta caja con este color. ¿De qué año es? Efectivamente esta es una figura del 2018 que se comercializó en 2019. Sin embargo, en México al menos yo no vi ni la caja ni la figura en su momento y no hay revisiones en YouTube, ¿vale? El chisme original de esta figura es que yo les anuncié que ya está disponible en tiendas como Juguetivici y Liverpool. El asunto es que esta figura yo no la había visto. Su precio de lanzamiento es de $789. Sin embargo, no es una figura del 2023. Recordemos que a raíz de esta nueva película van a salir no solamente la línea exclusiva de Across the Spider-Verse, sino también estas demás figuras. Otra razón por la que sabemos que es una figura antigua y que no hay ningún hilo negro sobre ella es que es una figura de la línea Power Effects. Línea que ya desapareció porque a partir de, me parece que fue, ¿se acuerdan como finales del 2021, 2020? Fue cuando comenzaron a salir estas de la línea de Blood Gear y posteriormente se le quitó este logotipo. De hecho ya no trae ninguna a la mayoría de las cajas. A partir del dúo pack de la nueva versión de Doctor Strange con Wanda, donde también vimos un cambio en la propuesta de diseño. Desapareció el famoso blister transparente o vitrinita que tenían este tipo de cajas. Entonces, quise comenzar el episodio platicando de esta figura porque parece ser que causó confusión y controversia. Entonces, lo que yo siempre hago es investigar. Entonces, si tú te das un clavado por YouTube, esta figura, pues al menos de la mayoría de las revisiones en español, no hay alguien que le haya hecho revisión a esta figura en español en años recientes. Al menos, por ejemplo, en México no. Entonces, es una figura que seguramente se distribuyó en Estados Unidos, pero por cuestiones de pandemia ya no llegó. 2018-2019, recuerda, una cosa es el empaque con el año y otra el año de distribución por lo regular. Cuando dicen 2000, en este caso, 2022, se distribuyen en 2023. A veces, si van al día, todo depende de la marca, de la licencia y del contexto en el que nos encontremos, ¿vale? Si al día de hoy tú esta moto no la tienes, está disponible, reitero, Liverpool y Juguetivice en un precio más o menos de $789,800 y fracción. Yo no la compraría porque es el mismo molde del 2017 que ya hemos visto tanto en la caja azul 2018-19 como con la caja roja. Entonces, no cambia mucho. De hecho, acabo de ir a Juguetivice el fin de semana pasado y pues sí ya tuve oportunidad de ver la caja. El molde es el mismo. Lo único que cambiaron fue la pintura. Tenemos como un contorno azul tanto en los ojos como pues pintura en la parte del pecho. De ahí en fuera no hay ningún cambio con respecto a la figura y comparto con ustedes, no creo que compre esta figura porque además la moto sí se me hace muy, muy sencilla y el precio bastante elevado. Sin embargo, es una figura que no había llegado al menos a México pues con esta distribución con la que ahorita cuenta, ¿vale? Y bueno, aquí te dejo fotos de pues la parte trasera de esta caja y ahí podemos ver que esta, a diferencia de otras figuras esta se puede conectar a la espalda y emite sonidos y efectos, ¿vale? Y también aquí te dejo pues la muestra del año. Esta caja pertenece al 2018. Entonces, en teoría, entre 2019 se debió haber distribuido pero parece ser que no llegó a tantos países. No me voy más lejos, las más recientes figuras ejemplos como Moon Knight las figuras de No Way Home que si te recuerdas son tres básicas las figuras de Thor Eternals tienen, algunos me han hecho comentarios Ingrid, a tal país de América Latina no llegó Ingrid, creo que solo llegó a Estados Unidos etcétera, etcétera Entonces, recordemos que la distribución y pues la comercialización como tal de estas figuras varía de país varía de tienda y varía de sucursal incluso, ¿vale? Y bueno, una vez aclarado este maravilloso tema sobre la confusión de el Spider-Man ¿Es nuevo o no es nuevo? Pues podemos pasar ahora sí con otras figuras Ah, perdón, antes de eso me puse a hacer una investigación y recorrido histórico por esta figura de la famosa versión de Spider-Man con motito y en 2017 con la famosa caja roja salió esta otra versión Si notaste, el título original de esta versión del 2018 es Spider-Man with Power Cycle Es decir, está el título en inglés En la versión del 2017 tenemos la caja roja y el título era Spider-Man with Spider-Cycle o en español cola aracno moto Como puedes ver en esta versión o en esta propuesta tenemos una moto en otro color es otro molde y la figura también Este molde es de los viejitos que podíamos ver relieve en toda la parte del pecho brazos y teníamos pues un esculpido de araña totalmente diferente Esta versión es del 2017 como puedes ver es mucho más viejita pero es diferente Entonces, a diferencia de esta no es un relanzamiento sino se trata de simplemente un restock En este caso, con la primera versión que te acabo de mostrar es la misma caja la misma figura del 2018 pero en 2023 se está distribuyendo en México ¿Vale? Ahora, después de esta versión del 2017 también hubo una versión Ah, bueno, aquí te dejo una foto de la figura anterior y como puedes ver esta todavía es de las que tenía el molde con articulación a la altura de las piernas Si te acuerdas más adelante Hasbro hace este cambio y retira esta articulación en esta figura ¿Vale? La moto totalmente diferente a la versión que ahorita está a la venta Y, ojo, ahí viene lo interesante Aquí tenemos otra versión Este es un muy buen ejemplo de a lo que me refiero con relanzamiento Mismo molde mismo vehículo y lo único que cambió fue la caja ¿Vale? En ese caso se trata de un relanzamiento Restock es que está la misma caja mismo producto pero lo vuelven a distribuir regularmente porque tuvo mucho éxito y lo vuelven a traer Bueno, pues en 2016 salió otra versión Este es de la línea de Ultimate Spider-Man Web Warrior Esta a mí me gustaba muchísimo Vean cómo estaban las llantas Estaba mucho más chida A mí me gustaba muchísimo Pero es una figura también ya dentro de la línea de las figuras de Titan Hero que están carísimas y bien difíciles de conseguir El título es similar Spider-Man con moto arácnida o With Web Net Cycle ¿Vale? Entonces esta línea es anterior pero pues también está bastante bastante chida Personalmente para este 2023 me hubiera gustado más que saliera esta versión ya sea con Restock o en relanzamiento pero bueno que volviera a salir Por desgracia no la han vuelto a lanzar pero como puedes ver está muy chida Aquí el molde ya es de estas versiones lisas que salieron de Spider-Man pero si te fijas mira había articulación también a la altura de las piernas ¿Vale? Esta a mí me gustaba Ay Ojalá algún día la encuentre Y de este lado tenemos una versión anterior del 2015 esta es de la línea Ultimate Spider-Man Sinister Seeds o la de los 6 Siniestros y al parecer déjame ver Sí esta es la última versión o la primera que salió con este vehículo como puedes ver es el molde el primer moldecito que salió según yo de Spider-Man o de las primeras versiones que tuvimos de Spider-Man de esta escala de 12 pulgadas ¿Vale? Como puedes ver en total en teoría tenemos tres versiones diferentes de la moto esta la de esta otra versión en blanco con rojo y la más reciente ¿Ok? Si tienes dudas o si tú conoces una versión todavía anterior de esta moto por favor compártela conmigo compárteme sobre todo la fuente en los comentarios debajo de este bonito video y bueno continuamos ahora bien pasemos al tema de ¿Qué será? Esto no es relanzamiento esto es ah no sí perdón estos son relanzamientos Contexto si recordamos el año pasado bueno a finales del año volvieron a salir la versión de Spider-Man clásica de Titan Hero regular se vendió bastante tanto esa como la versión de Scarlet Spider-Man bueno si recuerdas hay algunas versiones que no llegaron a México y un buen ejemplo es Ghost Spider una figura que en su momento llegó con la caja azul pero solamente se vendió en Estados Unidos esa versión yo le estuve busque y busque y busque bueno pues la terminé comprando en Estados Unidos me llegó maltratada no la he traído al canal pero ya la tengo bueno pues la buena noticia yo sé yo sé que muchos de ustedes que llevan años coleccionando Titan Hero seguramente ya tienen todas las versiones pero para aquellas personitas como yo que llevan menos años en el mundo del coleccionismo y en particular de los superhéroes bueno esta es una excelente noticia y una gran oportunidad para conseguir el resto de figuras que te faltan si recuerdas todas estas versiones o estos personajes que te pongo en pantalla ya salieron previamente en años como 2015 y 17 sobre todo con estas famosas cajas en color rojo tenemos a Spider Girl la versión clásica de Spider-Man Ghost Spider y Armor Spider-Man bueno pues a partir de finales de marzo ya están disponibles nuevamente todas estas versiones de Titan Hero en tiendas como Liverpool Suburbia y ahí espérenme Juguetivice si Juguetivice también ya está disponibles estas versiones o sea la buena noticia es que por ejemplo Ghost Spider que no había llegado se presumía que nada más se había llegado a Estados Unidos ya están disponibles en México a mí de estas cuatro me faltaba la versión de Armor de la caja roja tengo ya a Spider Girl y la versión clásica la volví a comprar con la caja sin el letrero de Blast Gear como sabemos que estas figuras si es un relanzamiento y no un restock bueno al menos de la de Ghost Spider no pero de las otras si es un relanzamiento porque literalmente es el mismo molde del 2017 no cambia nada si ya las tienes es lo mismo solo cambiaron las cajas a estas cajas azules nada más y agregaron este logotipo de Blast Gear que hemos visto desde la entrada por ejemplo de Loki por allá del 2000 creo que 20 me parece pero nada más y en el caso de Ghost Spider les digo esta ya estaba a la venta en Estados Unidos desde el año antepasado pasado me parece pero bueno el asunto es todas estas ahorita están en anaqueles en tiendas en México su precio de lanzamiento es de 319 pesos sin embargo creo que ya había algunas en Walmart en 259 pero no sé si nada más llegó el Spider-Man clásico y el Scarlet Spider que ya había llegado desde el año pasado y bueno aquí te dejo fotos para corroborar que efectivamente simplemente es un relanzamiento no tenemos cambios son los mismos moldes pero si a ti te faltaba alguno como a mí el de en medio que es el de el Spider-Man blindado bueno pues por fin podemos tenerlo sin tener que pagar gastos de envío aduana o en este caso pues comprarla con revendedores y aquí te dejo otros ejemplos de figuras que nosotros pudimos ver en tiendas como Liverpool y Suburbia desde el 2019 pero que varias de estas llegaron en particular a finales del 2022 a nuestro país en este caso tenemos la versión de Miles Morales la versión del Scarlet Spider la versión clásica y la versión del Black Suit o este traje negro también de Spider-Man ok el chisme completo de esta historia es que tanto estas versiones que se comercializaron en 2019 como las otras que te acabo de mencionar todas estas ya están disponibles de hecho nunca había visto el catálogo tan completo en tiendas como Juguet y Bici o Liverpool pero lo interesante es que todas ahorita llegaron completas entonces si tú no tenías esta línea ninguna figura que lo dudo porque la mayoría de ustedes al igual que yo pues han estado coleccionando Titan Hero desde hace bastante tiempo pero si todavía te falta alguna pues es una excelente oportunidad para conseguirla vale ahora sí pasemos al tema de Spider-Wen que si recuerdas desde el año pasado ya se habían filtrado imágenes de las nuevas figuras para la nueva película pues la buena noticia es que si tú este personaje no tienes ninguna de las dos versiones porque si recuerdas hay una tercera que es la versión Venomizada bueno pues las difíciles de conseguir eran precisamente este molde con esta versión pues tanto en Liverpool Juguet y Bici creo que ya Sears y Amazon ya están disponibles estas dos versiones literalmente lo que cambia es por ejemplo el título y el empaque del lado izquierdo tenemos la versión de Vlad Jir esta figura de Ghost Spider realmente el molde es muy parecido bueno de hecho creo que es el mismo lo único que cambió fue el repintado tenemos cambio en la parte del pecho y creo que la pintura de los brazos obviamente la caja se supone que la nueva es no es Ghost Spider sino Spider-Wen pero realmente el molde es el mismo solo hicieron algunos cambios en pintura en resumen si tú ya tienes la primera versión de la caja azul no recomiendo tanto comprar la segunda porque no hay grandes cambios si de plano eres muy fan de la figura o del personaje bueno seguramente querrás conseguir ambas versiones como es mi caso porque ya me pude comprar la versión de Spider-Wen y próximamente la traeremos al canal en este caso te digo realmente no hay gran cambio pero en encaja si hay si hay solamente este cambio esta es de la figura de la película nueva que apenas se va a estrenar y esta es una versión que ya habíamos visto y que se había comercializado bastante en Estados Unidos y como te comentaba aquí está el cambio muchos de ustedes podrán todavía encontrar en varias tiendas esta primera versión que salió el año pasado que si te fijas el empaque es el mismo lo único que cambió fue la leyenda del Black Gear pero es el mismo molde mismo precio hasta donde yo recuerdo y pues no hay más cambios entonces seguramente si estas figuras ya las tenías por ejemplo con la versión del 2017 con la caja roja pues no es necesario comprar ninguna de estas porque es más mamante dirían en el pueblo más mamante la misma figura ok y bueno aquí está la pues digamos línea completa como puedes ver son que dos cuatro seis siete figuras que pues seguramente podrás conseguir si te falta alguna personalmente ahorita si me siento así mentalmente mi TOC está en paz porque ya saben que tengo mi trastorno obsesivo compulsivo y pues me faltaba una de estas versiones y no me malinterpreten ay ya le pegué el micrófono perdón este no me malinterpreten no se trata aquí de ser completista tú sabes que no es como que de a hui hui compres todas las figuras si no te gusta alguna no tienes por qué comprarla yo al menos soy de esa idea si no te nace no te gusta no te mueve no hay por qué comprarla entonces también por cuestiones de espacios sobre todo por eso pero personalmente toda la línea de Spider-Man a diferencia de otras propuestas de Titan Hero y de otras marcas de 12 pulgadas aquí a mí si me nació coleccionarlas todas nada más que las tengo de chile y mole porque la versión de Spider-Girl la de Spider-Man clásico el traje negro y la versión de Miles Morales las tengo con la caja roja del 17 nada más ahorita compré a Ghost Spider y la versión de el Spider-Man blindado son las únicas que no tenía ah no es cierto y también la versión de Scarlet Spider que por cierto ya te traje al canal si no la has visto por favor pasa a darte una vueltecita al canal aquí te dejo de todas maneras las fichas como puedes ver son 7 figuras diferentes y pues esperábamos que llegaran más personajes honestamente nuevos para esta nueva película quizá me encantaría que más adelante salieran más porque obviamente se supone que no nos quieren espoilear pues el resto de personajes pero tanto con el trailer como con los Funkos ya sabemos que otros personajes van a salir en esta nueva película para la línea de Across the Spider-Verse sabemos que salieron solo dos personajes literalmente nuevos que es la versión del futuro este Spider-Man 2099 que por cierto gracias a Dios ya tuve el poder adquisitivo para comprarla y traértela al canal y la versión de Spot o La Mancha y a eso es a lo que ahorita voy esta figura que regularmente también se especuló si era falsa porque pues se liberó se filtraron fotos muy a muy temprana etapa porque todavía ni siquiera estamos en etapa de pre lanzamiento de la película de Across the Spider-Verse y aún así ya sabíamos de la existencia de esta figura se especuló si era custom si era fake bueno pues al día de hoy ya se corroboró que es una figura que sí va a salir pero todavía no llega a tiendas y supermercados hay gente que ya la está comercializando en Facebook Marketplace y por supuesto en otras tiendas en línea como Ebay bueno es una figura que ya pudimos ver fuera de caja realmente está bien sencilla creo que si antes yo me quejaba de visión como una de las figuras más equis o más sencillas de Hasbro bueno pues esta mancha o spot viene a decirle quítate porque aquí vengo está muy sencilla su precio de lanzamiento se especula llegará igual arriba de los 280 290 pesos hasta los 350 y pues se supone que todo pinta para que este sea el nuevo villano de esta segunda entrega animada de Spider-Man el problema pues es que como puedes ver pues no hay gran chiste es una figura blanca con unos literal con unas manchitas negras y para le di contar honestamente incluso ni el Funko me llama la atención la verdad pero bueno la figura es nueva en ese sentido es un personaje nuevo y además va a ser el villano ¿lo vas a comprar Ingrid? la respuesta es sí pero cuando lo encuentren rebaja porque no la verdad es que si la siento muy sencilla como para pagar un precio de lanzamiento la verdad es que no ya se confirmó otras apariciones hablando de este tema de las figuras que se filtran y no sabemos si son o no son ya lo platicaba con ustedes en un episodio anterior ya no quiero sacar figuras filtradas porque es muy tardado el después salir a desmentir no siempre no es real no es que fue custom no ¿se acuerdan? lo mismo pasó en su momento a finales del año cuando se especuló sobre figura de 12 pulgadas de Kate Bishow y de Moon Knight al final sí Kate Bishow fue fake pero Moon Knight sí fue una realidad entonces ahora lo que espero es confirmar fuente y esperarme a que la información sea veraz que sea verídica para traerla al canal entonces bueno ya se había especulado sobre las nuevas figuras de Guardianes de la Galaxia por ahí hay un rumrum sobre rumores de la desaparición de los Titan Hero porque van a salir una nueva línea de la que vamos a platicar ahorita y en específico de la nueva película de Guardianes de la Galaxia volumen 3 bueno pues ya se confirmó van a salir creo que tres versiones de esta escala va a salir Groot Adam Warlock y Star-Lord yo esperaba que salieran más figuras de hecho por ahí se especuló Nebula también Mantis pero hasta ahorita se ha corroborado que tendremos estas tres versiones y pues después del estreno hay un desfase impresionante pero ya se confirmó supuestamente que sí saldrán figuras de Atman tanto Atman como The Wasp pero pues lo mismo que pasó con Eternals y lo mismo que pasó con otras figuras como Thor pues hay un desfase impresionante entre la distribución y el estreno de estas películas aquí con las de Across the Spider-Verse está pasando lo contrario desde el año pasado ya estaban disponibles la versión de Spider-Wen la versión de Miles Morales que va a salir una segunda versión para esta película y la versión de Spider-Man del futuro o la del 2029 99 perdón ya están a la venta prácticamente desde el año pasado y la película todavía ni se estrena entonces Hasbro al igual que Funko se trae en un despapalle impresionante con sus distribuciones Speedmaster está como que un poquito más acorde con los tiempos de estrenos de las películas y sus versiones vale nada más para darte un poquito el tema del contexto con lo que está pasando actualmente con las figuras de 12 pulgadas volviendo al tema de Spot es la única figura que al día de hoy no se está distribuyendo todavía en México no sé cuándo llegue obviamente ya cuando llegue a Walmart pues ahí ya les diré oigan ya está la venta pero yo no pienso comprarla hasta que por lo menos baje de precio tenemos encima muchas otras figuras por ejemplo la versión de McFarlane de Batman de Keaton esa si la quiero por ejemplo o la versión de Christian Bale de Dark Knight también de McFarlane esa si también la quiero entonces ustedes saben o sea o compramos una o compramos otra no somos youtubers todavía a esos niveles que pueden comprar tanta figura la verdad es que no tenemos que hacer plan de financiero porque si no pues aquí nos va a cargar la fregada pero bueno platícame por supuesto qué opinas de esta figura la más sencilla que ha salido al menos para mi gusto de Hasbro y de Titan Hero vale y bueno para aquellos que son fanáticos de 6 pulgadas salió esta versión de Spider-Man contra Venom en un precio carísimo por cierto diría Doña Magda de Vecinos carísimo por cierto en 709 pesos qué carajos ay perdón pero es que sí o sea qué onda o sea los Marvel Legend andan en 600 650 700 los McFarlane igual ahorita de lanzamiento andan arriba de los 700 600 pesos y ahora estas figuras de Hasbro bien sencillas en ese precio fue cuando ahí fue cuando sentí el verdadero terror o sea qué pets con la inflación está muy cañona se está resintiendo ya muchísimo desde marzo muchos me dirán desde que inició el año sí la verdad es que sí pero ahorita ya ya que han pasado más meses y que justo económicamente hablando estamos ya sosteniendo viviendo en tiempo real la inflación si se están poniendo las cosas bien cañonas pero bueno ahí está el ejemplo de Spider-Man tenemos esta versión nueva de esta escala de 6 pulgadas que incluye accesorios ahora no es la única también de la línea de Acro de Spider-Verse ya están ahora sí a la venta que muchos de ustedes me preguntaban cuando hicimos algunos shorts sobre el tema Ingrid y estas desde cuándo están a la venta cuándo están disponibles bueno estas ya están disponibles en tiendas departamentales tenemos la versión de Scarlet Spider la versión de Cyborg Spider-Woman que sí todos estamos con la misma idea de que te cae que esto es una mujer órale no pues este no pues wow no la verdad es que está muy muy extraña esta figura va a estar bastante extraño este personaje pero bueno ya está a la venta también esta figura y por ejemplo muchos de ustedes me estaban preguntando sobre el Spider-Punk Ingrid va a haber versión de 12 pulgadas no sé al día de hoy no la respuesta es no solamente tenemos tres versiones disponibles Spider-Wen Miles y la versión futurista en esa escala esta versión mucha gente me ha hecho la comentario tipo denuncia de que en redes sociales sobre todo en Facebook y en Mercado Libre están vendiendo esta figura haciéndola pasar por 12 pulgadas aguas amigos el Spider-Punk es de 6 pulgadas tiene un precio de lanzamiento oficial de 300 y 359 dependiendo la tienda pero no hay figura todavía de 12 pulgadas de este personaje no sé si más adelante llegan por ejemplo a sacar versiones como en su momento luego lo hace Funko de que ya que se estrenó la película salen más cosas pero ya sabes que Hasbro no suele hacer eso por lo regular no entonces no sé si vaya a salir esta versión me encantaría y obviamente yo si la compraría pero la verdad no lo creo ok entonces esta no hay versión grande por favor no caigan en estafas esta figura de 12 pulgadas no existe solamente esta chiquita de 6 vale y bueno también esta ya se había anunciado desde cuando que es la versión de Miles con el cochecito o más bien con el Jeep este clásico Jeep que también en su momento Funko lanzó ay también bien cariñoso mil nueve pesos en la mayoría de supermercados y tiendas departamentales solamente que seas muy fan del personaje o de la escala seguramente lo comprarás pero pues yo recomiendo como siempre esperarnos a alguna rebaja y pues sí señores ya se confirmó tenemos esta nueva línea que pues muchos especuló a raíz de algunas imágenes que se filtraron precisamente de lo que te comentaba de guardianes de la galaxia 3 bueno pues tenemos esta nueva línea llamada Epic Hero Series que pues muchos especulados si Hasbro optará por ya únicamente estas figuras de esta escala y van a desaparecer los Titan Hero yo no tengo información sobre este tema confirmado no sé yo no sé en qué momento surgió este rumor pero a raíz de las imágenes que se filtraron de guardianes pues comenzó como este rumorcillo de si se van a desaparecer esta línea no lo creo porque de entrada hay un número muy grande muy grande de fanáticos pero si ya también varios de ustedes me han hecho el comentario Hasbro está pasando por una crisis no sé exactamente qué ha pasado no he tenido tiempo de hacer una investigación a fondo sobre qué es lo que está sucediendo es evidente que hay una situación ahí medio complicada lo vemos por el tema de cambios de empaques están economizando uno de ustedes también me había comentado pues que había un fue hubo un despido masivo a finales del 2022 de empleados no sé no sé exactamente qué onda pero algo que estoy notando es pues si tenemos nuevas propuestas mucho más pequeñas lo mismo está haciendo Funko salió una nueva línea que se llama es una línea que se llama Funko Bitly algo así Bitly creo que son Funkos mucho más chiquitos que los tradicionales llaveros y lo platicaba con mi amigo hace algunos días y también con mi hermano seguramente ya se dieron cuenta de pues la limitante que conlleva para quienes coleccionan Funkos el tema del espacio no sé si vaya de la mano con eso o con el tema de economizar no lo sé porque estas líneas por ejemplo salió la primera versión que ya llegó a México es la versión de Harry Potter de Funko Bitly que incluye cuatro personajes traen su blister de acrílico y todo el rollo muy muy chido pero chéquense o sea el precio de esa línea es de 400 pesos o sea de a tiro 100 pesos cada funquito híjole si está cariñoso pero no sé si justo lo que quieren es por un lado llenar esta necesidad de aquellos que sí les gustan los Funkos pero que ya no tienen espacio o ellos mismos por el tema de economizar y seguir generando dividendos a esta gran escala no lo sé pero bueno Hasbro ahora sacó esta versión que es el Epic Hero Series que son figuras de 4 pulgadas 10 centímetros pero chéquense el precio estas figuras como la que te acabo de poner en pantalla ya están mientras estás escuchando este podcast ya están disponibles en tiendas como Juguet y Bici en un precio de lanzamiento de 319 pesos aguas más o menos este era el precio de las figuras de Titan Hero de hecho ahorita en Walmart me acabo de echar un clavarito y varias de las figuras de Spider-Man de Titan Hero están en 259 o sea estas nuevas figuras están más caras tun 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 bueno en la ilustración parece ser que trae un accesorio de estas no busqué más fotos fuera del empaque pero estas no es especulación ya están disponibles ya están a la venta y la idea es que de Guardianes de la Galaxia también salgan figuras de esta misma nueva propuesta ahí podemos ver el primer cambio es en el empaque y este nuevo logotipo de Epic Hero Series y ahí viene el tema de la escala 10 pulgadas perdón 4 pulgadas 10 centímetros son figuras muy chiquitas para 319 a mí me parece excesivo pero bueno en gusto se rompen géneros igual y ya si te cansaste de los Titan Hero o ya no tienes espacio quizá te llamen la atención estas figuras ¿cuántas ya están disponibles? bueno al menos en Juguet y Bici ya están disponibles las 4 versiones tenemos la versión Spider-Man clásica tenemos a Venom va a salir la versión de Iron Spider y Miles Morales y además salió una versión con vehículo vean otra vez la moto pero esta moto si está más chida lo que no está bonito es el precio como dice María de todos los ángeles no, sí de que está bonita está bonita pero está bien cara vean esto tenemos moto nuevamente con esta llantita negra muy bonita tiene lanzador el título de esta motito es Web Blast Cycle aracno aracno moto o moto arácnida y la escala es la misma 4 pulgadas 10 centímetros pero vean el precio ay no puede ser como dice Miranda Presley en la de el diablo viste la moda te golpeaste la cabeza con el asfalto o sea a mí se me hace impresionante el precio ay no mil pesos no manchen con eso me compro el nuevo McFarlane de Keaton pero bueno quién somos nosotros para juzgar verdad o sea si tú tienes el poder adquisitivo y te las quieres comprar pues adelante qué padre pero a mí si se me están haciendo bastante bastante caras pero bueno ahí están no es un mito estas figuras existen y ya están a la venta y bueno pues por ahí ya en Mercado Libre y también en Facebook Marketplace ya comenzaron a circular a la venta algunas de las figuras de Marvel Legend estas figuras se filtraron imágenes desde principios de este año y pues conforme pasaron los meses y se confirmó preventas de tiendas especializadas en coleccionismo ya es una realidad que sí vamos a tener este empaque para los Spider-Man de Across the Spider-Verse no es el empaque que vimos a finales del año con líneas como What If y las nuevas figuras del 60 aniversario de Spider-Man que a nadie creo que le gustaron por el tema de seguridad pintura calidad etcétera etcétera y sobre todo el precio bueno para esta línea de Across the Spider-Verse volvemos a esta ventana o vitrina o blister transparente donde tenemos oportunidad de ver la figura pues real que vamos a comprar y tenemos pues ahora los personajes de disponibles por ejemplo de Miles Morales la versión de Spider-Pong incluye guitarra y tenemos también la versión de La Mancha y vamos a tener esta versión un poco más grande ya sabes de Cyborg Spider-Woman pero no son los únicos personajes también va a salir la versión del futuro del Spider-Man del 2099 de Miguel O'Hara y la versión de Spider-Gwen estas figuras se supone que tienen una fecha prevista de llegada de mayo agosto pero reitero desde pues mediados de abril ya comenzaron a algunas personas a venderla oficialmente a México hasta donde yo sé no han llegado la fecha sigue en esto mayo agosto y el precio de estas figuras va a ser de 700 pesos precio de lanzamiento aproximado recuerda que varía de tienda y bueno aquí también tenemos a Spider-Woman que ya se confirmó por los tráiler y por las figuras y coleccionables que tendremos pues una versión de Spider-Man embarazada me recuerda Wanda Wanda embarazada de los 70's si era 70's de la serie de WandaVision y también vamos a tener a Peter B. Parker esta versión panzoncita ay que está bien chido ya vieron que bueno en este nuevo tráiler pues ya se anunció que vamos a ver esta versión ahora pues ya nuevamente casado con Mary Jane y ahora sí formando una hermosa familia con su bebé ay que bonito me hubiera encantado que incluyera al bebé pero pues ya sabes no es que pues ahorita Hasbro es como de quieres algo adicional pues paga money 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 quieren mucho dinero entonces ay no sé si más adelante salga algún Funko de hecho ya vi algunos custom Funko de esta versión de Peter B. Parker ahora en esta faceta de padre y está chida de hecho en el paquete que compramos de el duo pack de Marvel Legend de Spider-Man el 60 aniversario que incluye a Spinneret todo mundo menciona que está incompleto en realidad debería de traer a la bebé o a la niña porque en los cómics del que está basado ese paquete incluye a la niña pero bueno ya sabes que ahorita Hasbro está en modo toma como esta este meme de Malcolm en la que está con el payaso en la que le dice toma un globo o vete al diablo así está Hasbro toma esto o vete al diablo entonces bueno gracias Hasbro ya mejor ni pregunto porque nos pateas la cara bueno con respecto a Funko Pop también estas figuras tienen un pues una fecha de llegada aproximada de mayo a agosto y el precio de lanzamiento de estas figuras ya está rondando entre los 300 y 400 pesos ya lo platicábamos en un podcast que dedicamos exclusivamente a hablar de pues el incremento de precios en los coleccionables en general y pues ya son pocos pero se agradece de verdad de corazón se agradece las tiendas especializadas y tiendas minoristas que siguen vendiendo los Funkos y están buscando la manera de seguirlos vendiendo en 300 pesos sin embargo otras tiendas incluso tiendas departamentales ya están vendiendo Funkos regulares en 400 pesos entre 350 y 400 pesos y ya los exclusivos los están dando en 450 500 es una locura personalmente yo no estoy dispuesta a pagar 400 pesos por regulares no por más que quiera la figura regulares no es que 400 si se me hace mucho y volvemos a lo mismo o sea no aguantamos el ritmo vale entonces ya no estamos como para comprar líneas completas o a pagarlos estos precios creo que no tanto por la inflación como también por el tema pues de coleccionismo o sea está cañón mis respetos de verdad para los que son completistas porque wow o sea wow tanto por espacio como por dinero la verdad es que está ya muy cañón el tema de llevar el ritmo pero bueno aquí te dejo pues en foto las figuras tanto regulares como exclusivas como puedes ver a diferencia de Hasbro y de Titan Hero aquí sí se fueron como 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 niño en tobogán porque si van a salir un buen de personajes vean de los exclusivos vamos a tener la versión hindú de Spider-Man la nueva versión de Spider-Punk que por cierto es exclusiva de la Funko Shop y esta nueva versión también como futurista de de Spider esta niña es que no me acuerdo el nombre ay perdón pero bueno ahí está y también vamos a tener la versión de Scarlet Spider ay ese yo sí lo quería pero va a ser exclusivo de Walmart y ya sabes lo que pasa aquí en México con el tema de los Funkos exclusivos de Walmart o terminan agotados bien feo y bien rápido o terminan en manos de los revendedores bien caros o los encuentras pero rotos hace algún tiempo vi la versión de creo que fue Tom Holland la primera versión que salió sin máscara y yo dije ay por fin que padre ay de atrás estaba todo roto porque se ve que lo querían sacar y yo para qué nací ya me voy y bueno en la versión regular ahí podemos ver a Spider-Wen al Spider-Man Futurista que de ese también va a salir una versión Glow tenemos la versión la del nuevo traje por supuesto de Miles Morales que también va a salir una versión Jumbo bastante interesante ahí podemos ver a la mancha y esta versión alguien sabe creo que era Buitre no ay no me acuerdo bueno este nuevo villano también que va a salir o algo así en Spider-Man Across Spider-Verse en la versión de Funko como puedes ver ay esta línea va a estar bastante grande creo que de ahí nada más quiero ay esperen ya me pasé es que creí que tenía otra diapositiva con Funkos ja me equivoqué bueno de la versión de Spider-Wen hay una versión que va a salir de hecho ya está la venta de Collector Corp que está también bastante chida y también va a salir la versión pues normal así con su moicana y su ropa moderna esa versión si me gusta pero creo que honestamente me voy a ir directo por la Spider-Wen regular porque pues es de hecho la única que no tengo a Mary Jane si tengo la única versión que ha salido de Funko que salió para el videojuego de Playstation 4 la primera versión entonces en teoría solo me falta a Gwen así que voy a tratar de conseguir este Funkito y el Spider-Punk esta es la segunda versión que sale para aquellos que ya tienen rato coleccionando Funko recordaremos que hay una primera versión también salió del videojuego de hecho es la edición del Gamerverse a mí me gusta más esta versión que ya tengo que esta no sé como que así esto como el maquillaje negro ahí todo corrido no me gustó tanto me gusta la guitarra me gusta la pose pero aparte es Funko Shop entonces ¿cuánto le echan? unos 400 450 a menos por supuesto de que llegue con el Special Edition pero si no esta figura sí va a estar bastante bastante cariñosita ¿y qué otra? pues ¡ah! el Spider-Man 2099 Glow híjole ese sí me anda haciendo ojitos pero no sé no sé qué tan cariñoso vaya a llegar por favor pláticame en los comentarios de los nuevos Funkos de Spider-Man Across the Spider-Verse ¿cuál versión te vas a comprar? ¿te gustó alguna en particular? o esta línea solamente vas a ver la película y hasta verla pues averiguarás qué Funkito te vas a comprar y bueno no son los únicos coleccionables ahorita ya también en Liverpool y Juguet y Bici creo ya están disponibles otros coleccionables como este Water Blaster Black Pack que es esta mochilita con pistola de agua tiene un precio de 350 pesos por si tienen niños o ustedes son fans de todo lo que sale de Spider-Man este pues ahí está otro coleccionable también van a salir pues ahorita por ejemplo para día de niño y que no tengas tanto dinero y quieras que tus hijos tus sobrinos o tú quieren comprarse algo de la nueva película de Across the Spider-Verse bueno tenemos por un lado rompecabezas de la marca Novelty en 70 pesotes en Liverpool y también tenemos este 3 en 1 ya sabes de esos que tienen Dominó Memoria y ay ¿qué es esto? ay ah torre como tipo Jenga pero sin ser Jenga este este de 3 en 1 también está en un precio bastante accesible en Liverpool y para aquellos que quieran coleccionar pero pues rompecabezas más grandes tenemos este de 135 piezas este lo encontramos en Liverpool en 269 pesos incluye pues a Miles a Spider-Wen y al nuevo Miguel O'Hara y bueno por último también ya están disponibles también máscaras en 389 pesos ya está disponible la versión de Miles Morales la versión de Spider-Man clásica y para los que habían preguntado si también va a estar disponible la versión de Spider-Man 2099 de esta se supone que en Estados Unidos en particular en la tienda de Target ya estaba también disponible creo que la versión Punk o era nada más la guitarra no me acuerdo muchos me han preguntado como que ahorita de todos los personajes de la nueva película como que los que más llaman la atención son Spider-Man 2099 y la versión de Spider-Punk como que es lo que más más la gente le llama la atención cualquier coleccionable porque es la primera vez que vamos a ver estos personajes en película entonces bueno seguramente a lo largo de los siguientes meses van a seguir saliendo más coleccionables antes del estreno de la película a diferencia de otras entregas y propuestas aquí sí está moviéndose bastante mercancía y va de la mano con el tema de Spider-Man es muy 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 comercializable al igual que Batman entonces seguramente saldrán más cosas pero hasta aquí vamos a dejar el episodio el día de hoy pues traté de juntar la mayor información de lo que hasta ahorita sabemos este no sé si vaya a salir más coleccionables me han preguntado de Guardianes es que con Guardianes de la Galaxia ya está a la vuelta de la esquina esa sí ya está casi a la vuelta del estreno y de esa no tenemos tanta información entonces si en las próximas semanas investigo o averiguo ya más información pues ya confidencia no confidencia verídica pues entonces se las traeré al canal hasta el día de hoy pues ya se tiene pues confirmado Marvel Legend Titan Hero y los Funkos de hecho Funkos eso sí ya toda la línea ya llegó en todo lo que va de abril ya está toda la línea de Guardianes de la Galaxia en algunas tiendas especializadas en coleccionables vale pero bueno hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio número 44 sobre los coleccionables de Spider-Man de antemano me encantaría saber tú qué opinas sobre todo lo que va a salir te llama la atención la película obviamente todos sabemos que la primera fue un super hitazo fue una cosa maravillosa y pues hay muy altas expectativas sobre este nuevo estreno realmente no sé no creo que nos decepcione yo espero que no esta nueva entrega pero pues sí hay muchas especulaciones sobre pues qué onda qué más personajes vamos a ver cuál va a ser el hilo de esta nueva historia hay muchas especulaciones alrededor de la nueva película pero pues lo más importante es pues que disfrutemos primero la película creo que antes de comprar muchos coleccionables ok y antes de terminar con el programa quiero mandar saludos a Diego Rivera León a Francisco Orms a Brian Camacho a Paul Jackson que por cierto anda bien chambiador ahora más que nunca está dando muchas presentaciones de Michael Jackson Dios quiera que le caiga más chamba ahora que pues se va a estrenar la pues la nueva película y ustedes saben también la semana pasada se anunciaron por fin por primera vez Funkos nuevecitos de Michael Jackson pero de eso platicaremos en otro momento también quiero mandar saludos a Octavio Palmer a Juan Luis Vargas Mayo a La Mercería de Don Cuco y también ahí se me fue espérenme 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 a Eduardo Mendoza y a Alexis Misael Hernández por supuesto también quiero mandar saludos a toda la gente maravillosa que me escucha desde Estados Unidos Perú Colombia Argentina España Chile Alemania y por supuesto a ti paisano que me escuchas desde México y mi querido diario colectivo aquí le vamos a cortar a nuestro episodio número 44 de este bonito programa platícame a ti qué coleccionable de Spiderman de estos que ahorita están disponibles en México te llama la atención tú te vas a ir por los Funkos por los Marvel Legends vas a ahorrar una lanita para comprarte varios personajes o te falta a alguno de los Titan Hero que ahorita volvieron a estar disponibles por favor comparte conmigo tu sentir y opinión en cualquiera de las redes sociales ya sabes dónde estoy estamos en Twitter Facebook Instagram o en la plataforma que me acompañes ya sea YouTube iBots Apple Podcast TuneIn The Podcast App y por supuesto ya estamos en Spotify y por favor no se te vaya a ocurrir dejarme sola yo soy Ingrid Cervantes y acompáñame cada semana para juntos escribir una nueva página más en este mi querido diario colectivo de la página de la página de la página